Aunque me quisieron adiestrar Nunca me pudieron domesticar Hay unas palabras que olvidé O tal vez nunca escuché La muestra está organizada en dos secciones Que se llaman Fama y Poder Tratamos de que las fotos más emblemáticas, más combativas de José Luis Cabezas Bajarlas a la producción general que él tenía Que era mucho más rica que la foto de Jabrán Hacer la muestra de las fotos, la fotografía, los retratos De este gran fotógrafo que fue José Luis Cabezas Tiene una significación para nosotros enorme en los medios públicos Lo que quisimos hacer con esta muestra es recordar y evocar y homenajear A cabezas en su integralidad O sea, no solamente como fotógrafo de combate periodístico Sino como fotógrafo de estudio, como artista Era ante todo un periodista y un curioso Y nosotros reivindicamos la curiosidad como fuente del periodismo Reivindicamos la búsqueda de la verdad Tenía un gran poder de convencimiento para los entrevistados particularmente Por ahí entrevistados difíciles Que él lograba convencerlos de hacer la foto que ellos querían hacer Por lo que dicen los compañeros, los ángulos Buscaba siempre los ángulos Vos fijate que ha sacado fotos desde arriba de un escritorio Desde arriba de un techo de una iglesia Y buscaba los ángulos, según dicen los compañeros Para mí era porque era un profesional y porque amaba Amaba su trabajo y eso está bueno Tenía una particularidad que para mí es destacable Que era como fotoperiodista, digamos, era Tenía toda la calidad del reportero gráfico Para la cuestión de la batalla del día a día De la foto informativa Y tenía a su vez ese cruce perfecto con la foto artística Esta muestra en los salones de la televisión pública Le va a dar de alguna manera también A reforzar ese sentido De que llegue simultáneamente La idea de que esto está expuesto a todo el país En el mismo momento Y esto es un recuerdo de un antes y un después Y es no perder la libertad que tenemos de expresión